Te acercaste Te acercaste Podría morir y esperar eterno vida No tengas miedo a sentir ya María Por mil años más Amarte por mil años más Siempre supe que te encontraría Cualquier comadra que sí que quieran amarilla Les doy bien en cuenta los aplausos por favor Vamos a hacer la invitación a los padrinos de confirmación Por favor don Margarito Así también Pega los aplausos ahí para los señores padrinos Pega los aplausos ¡Gracias! 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 a los señores padrinos de pastel de David, por favor, a nuestro DJ le vamos a que nos complace con el vals de las mariposas. Muy bien, así que el vals antes solicitado, como también esos aplausos y esas palmas para los contribuantes, los padrinos de pastel de David. Estos aplausos, por favor. Paseando en tu jardín, mil mariposas. Paseando en tu jardín, mil mariposas. La más bella de las mil, beso una rosa. Dime si tú hoy quieres bailar con el son de el vals de las mariposas conmigo. Quiero bailar, sí, quiero bailar con el son de el vals de las mariposas conmigo. Cada día en tu jardín te veo hermosa. Como una de las mil, mil mariposas Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas Una tarde como ayer, maravillosa Dime si tú quieres bailar con el sonde El balz de las mariposas conmigo Quiero bailar, sí, quiero bailar con el sonde El balz de las mariposas conmigo La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Mañana te decimos Paseando en mi jardín, mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil besó una rosa Y después se va a ser maravilloso Un gran aplauso para los padrinos de Pastel El Ingeniero Miguel Ángel David Así que a los caballeros del país Bien, bien, bien